Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? La caída del caballero Jedi Anakin Skywalker al lado oscuro de la fuerza es sin duda el momento más trágico de Star Wars que a todos los fans siempre nos ha robado el corazón. Porque justo vimos en las precuelas como nuestro héroe se transformó en eso mismo que juró destruir cayendo víctima de sus propias emociones. Y esto se daría a tal grado que pelearía y le reclamaría a su propio maestro y mentor Obi-Wan Kenobi como si fuera el causante de todo lo que le había pasado. Pero esos trágicos momentos en la vida de Anakin nos hace que nos preguntemos qué hubiera pasado si su entrenamiento Jedi hubiera sido hecho de otra manera. ¿Qué tal si como lo vimos en un principio Skywalker hubiera sido entrenado por Qui-Gon Jinn? ¿Acaso ese otro maestro que encontró al elegido de la fuerza en Tatooine hubiera podido salvarlo de la oscuridad a diferencia de lo que pasó con Obi-Wan Kenobi? Pues debo decirles Masters que uno de los hallazgos más recientes del canon actual apunta a que definitivamente si Qui-Gon Jinn hubiera dirigido el destino de Anakin Skywalker en la fuerza lo hubiera podido salvar de las garras del lado oscuro. Y esto específicamente se nos confirma de diversas maneras y con varios argumentos justamente en la reciente novela del canon Maestro y Aprendiz escrita por Claudia Gray que nos cuenta exactamente la vida del experimentado maestro Qui-Gon Jinn y su joven padawan Obi-Wan Kenobi alrededor de 8 años antes de su encuentro con Anakin Skywalker en medio de los sucesos de la amenaza fantasma. Obviamente quiero puntualizar aquí que Obi-Wan hizo un extraordinario trabajo como el maestro de Anakin así como muy seguramente otros Jedi de aquel momento lo hubieran hecho de igual manera con el Jedi pero no fue suficiente ya que desgraciadamente Kenobi todavía era muy joven y quizás le faltaban unos años como caballero para no tomar de una forma tan forzada a un padawan como terminó pasando con Anakin. Pero también las diferencias de opinión entre Anakin y Obi-Wan conforme Skywalker creció cada vez fueron más evidentes entre los dos y parecería que necesitaba una figura mucho más comprensiva o compasiva algo que se nota mucho sobre todo en la serie de Clone Wars tratando por ejemplo ahí la autoridad de Kenobi y por el contrario respetando mucho los breves cruces que tuvo Anakin con el fantasma de Qui-Gon. Además vamos hasta el propio Lucasfilm y su equipo de arte en las precuelas pensaron desde el episodio 2 y el 3 diseñar a un Anakin al menos visualmente mucho más rebelde y parecido a Qui-Gon Jinn demostrándonos que con esto del pelo largo Anakin lo honraba y que era un maestro mucho más ad hoc que Kenobi. Además claro no podemos dejar de señalar el hecho de que Obi-Wan Kenobi fue un Jedi mucho más conservador que uno innovador a diferencia de su maestro Qui-Gon Jinn a tal grado que Kenobi si ocuparía una silla en el consejo a pesar de no llegar a los 40's mientras que para Qui-Gon Jinn este honor nunca llegaría en su vida. Y básicamente Masters para entender esto a mayor profundidad hay tres grandes cosas que nos confirma canónicamente la novela de maestro y aprendiz en el enorme conocimiento de Qui-Gon Jinn y su particular forma de actuar que nos dicen que hubiera sido el Jedi ideal para entrenar satisfactoriamente a Anakin pero no solo eso sino que muy probablemente el Jedi hubiera podido mantenerlo en la luz. La primera de estas cosas que nos demuestra esto se centra en que Qui-Gon Jinn en su tiempo era el Jedi más avanzado en entender las profecías del elegido de la fuerza por el profundo entrenamiento que tuvo con su maestro Dooku y también con el primer padawan de este, Rael Averroes. Qui-Gon originalmente las estudió desde que era un adolescente aunque esto no le era permitido a ningún Jedi. Esto claro se debió a que su maestro Dooku se sintió responsable en entrenarlo en ellas porque previamente su antiguo discípulo Rael Averroes siendo una especie de hermano mayor de Jinn ya se las había mostrado. Lo importante aquí es que la novela nos muestra las enormes diferencias entre Qui-Gon Jinn y Obi-Wan respecto a las profecías. Uno creía abiertamente en ellas desde adolescente mientras que Kenobi también en su adolescencia las llamaba como metáforas sin sentido o que eran muy difíciles de interpretar. Claro, con el tiempo nos daremos cuenta cuál equivocado estaba el adolescente Kenobi y cuál en lo correcto estaba el adolescente Jinn. Pero aquí hay una cosa importante. Qui-Gon se olvidó por un tiempo de las profecías hasta que comenzó a ver en sus visiones y en las cosas que pasaban a su alrededor que el tiempo de esta profecía ya estaba llegando y que muchas cosas sobre esta estaban por cumplirse. Como seguramente recuerdan, Masters, esto ya lo hemos revisado en varios videos que les dejaré en las pantallas finales por si gustan revisarlos. Pero el caso sobre esto es que esto le dio la preparación, la sabiduría y la fe necesaria a Qui-Gon Jinn para estar preparado para que la fuerza actuara y que él mismo más tarde encontrara al elegido. Y con respecto a Kenobi, él era muy joven e inexperto en esta época apenas teniendo 17. Y también por un tiempo tendría serios conflictos ideológicos con su maestro, aunque al final de la novela poco a poco comenzaría a honrar y a entender más de Qui-Gon Jinn. Pero lo importante aquí es que jamás en la novela Kenobi estaría tan comprometido con las profecías como sí lo estuvo su maestro. Y un ejemplo muy claro de esto lo tendríamos ya hacia los tiempos del episodio 1, ya que Qui-Gon Jinn ahí es fiel creyente de que encontró al elegido en Anakin, mientras que el joven Kenobi todavía no lo entiende del todo e incluso le reprocha a su maestro. Pero sobre todo el libro en un epílogo tras la muerte de Qui-Gon Jinn nos revela que es a partir de la muerte de su maestro que Obi-Wan se vuelve un convencido de que Anakin sí es el elegido y que tiene que honrar la memoria de su maestro entrenándolo. Sin embargo, Kenobi no era ningún estudioso de las profecías como sí lo era su maestro, y es aquí donde todo esto se une con nuestra segunda razón que confirma por qué Qui-Gon Jinn era mucho mejor para salvar a Anakin que Kenobi, ya que en segundo lugar el maestro Qui-Gon Jinn era un gran conocedor de las profecías del elegido de la fuerza, muy por encima incluso que su pupilo o que el maestro Dooku. Muchos Jedi de hecho lo veían de cierta manera como un bicho raro, porque era un Jedi que creía en las profecías que pensaba por sí mismo, y esto último sobre todo venía inculcado de la forma del entrenamiento que seguía el Jedi Dooku. Vaya, en este sentido, retar a la autoridad del Consejo Jedi para buscar mejorarlo y resaltar las fallas en él era perfectamente normal para un Jedi como Dooku, al igual que pasó con su primer discípulo, Rey Lavaros o Qui-Gon Jinn. Por eso, paradójicamente, ninguno de los tres ocuparon un asiento en el Consejo Jedi, y esto claro sería también muy parecido a las formas confrontadoras que tenía Anakin hacia con el Consejo Jedi, que particularmente fueron muy notorias en el episodio 3, mientras que su maestro Kenobi iba en sí con el flujo del Consejo Jedi. Pero esto no es lo único que prueba este punto. Las profecías del elegido podían ser un camino tanto para el bien como para el mal, ya que uno podía ser víctima de su propia oscuridad al tener la necesidad de saber y controlar el futuro. Algo así es lo que le pasaría al Jedi Dooku para caer a la oscuridad. Pero su aprendiz superaría al maestro porque no desearía saber el futuro, sino simplemente actuar como un instrumento del lado luminoso de la fuerza para que la profecía así se completara. Una profecía que decantaba que habría un elegido no nacido de un padre, y que éste traería balance entre los dos lados de la fuerza. Así que en este sentido, Qui-Gon Jinn sí deseaba entrar en ese juego cósmico de la fuerza con conflictos milenarios entre la luz y la oscuridad, pero no buscaba controlar el futuro, sino ser un instrumento para que la luz prevaleciera. Así que en este sentido, Qui-Gon Jinn tampoco hubiera permitido una erradicación de la Orden Jedi si no transformara a éstos, ya que eso era lo que en realidad buscaba. Hacer numerosas reformas en los Jedi para que cambiaran el lugar del Templo de Coruscant hacia otro planeta, y con ello tuvieran mayor contacto con la fuerza viva. Sino que con ello también buscaba que la propia Orden recobrara su identidad los deseos de justicia, y pelear también por los valores más justos y básicos, algo que a su manera de ver las cosas la Orden lo había perdido. Sin embargo, Jinn nunca tuvo el tiempo en vida ni para guiar a Anakin de esta manera, ni tampoco para corregir a los Jedi. Ya que el propio Jinn en la novela de Maestro y Aprendiz rechaza un asiento en el Consejo Jedi que pensaba muy diferente a él, pero que sabía valorar estas diferencias porque creía que podría ser un instrumento para que la profecía se cumpliera. Por eso Jinn no terminaría sentándose en una de las 12 sillas del Consejo. Y como seguramente sabemos, su conexión con la fuerza sería tal que no solo él mismo encontraría al elegido de la fuerza como un esclavo abandonado en Tatooine, sino que en lugar de deliberar desde Coruscant, descubriría grandes secretos de su tiempo como ningún otro Jedi para trascender a la muerte como un fantasma eterno. Todo esto pues nos demuestra la enorme diferencia que hubieran hecho las enseñanzas libres de Qui-Gon Jinn en Anakin a diferencia a las que tuvo con Kenobi. Sin embargo, hay una última razón de peso muy importante que muy seguramente hubiera hecho la diferencia para el caso concreto de Anakin Masters. Y esa es la tercera y razón final que lo termina por demostrar todo. Anakin llegó a la Orden Jedi a una edad mucho mayor al promedio y esto pues, como seguramente sabemos, fue una de las razones por las que desarrolló vínculos afectivos con mucha gente, como pasó con su madre a pesar de ser un Jedi pero sobre todo con su futura esposa Padme Amidala. La cuestión aquí es que el propio Jinn había tenido también vínculos afectivos en su juventud y se había enamorado de alguien canónicamente de la cual no se nos revela su nombre pero sí nos lo afirma su viejo amigo Jedi Ray Lavarro en la novela de Maestro y Aprendiz. Lo curioso aquí es que la forma tan única de ser de estos dos Jedi y sobre todo de Qui-Gon al haber sido entrenados los dos por Dooku esto los hacía pensar fuera de la caja al punto de creer que cada Jedi debía interpretar de su propia manera el código Jedi eso lo creía abiertamente Jinn y no juzgaba a otros hermanos Jedi por potenciales errores y aunado también a ello ponía en duda el celibato y las relaciones de los Jedi ya que tal cual en la novela Jinn descubriría que Rel Averroes continuamente rompía su celibato Jedi pero no lo juzgaba en ningún momento sino que buscaba comprenderlo y ser sumamente comprensivo ante el profundo dolor que tenía este Jedi no solo por tener una historia similar a la de Anakin al haber llegado tarde al templo Jedi sino porque también había perdido a su padawan una chica llamada Nimpiana. Estas cosas pues son enormes paralelismos en la novela en Rey Lavarro hacia la historia de Anakin y gracias a esto y al apoyo en la luz de Qui-Gon Jinn sobre las enormes dudas que tenía este Jedi con respecto a la orden y hacia el lado luminoso o el oscuro se harían a un lado tanto así que decidiría permanecer como un Jedi y a final de cuentas rechazaría una oferta secreta del mismísimo Conde Dooku para unírsele claramente en una búsqueda de un poder más allá del lado oscuro. Todo esto pues lo haría Rel Averroes gracias a las continuas reflexiones que tendría con su amigo y hermano Jedi Qui-Gon Jinn esto porque Jinn era el individuo más comprometido que había. En este sentido se puede decir que era el Jedi más comprensivo de todos e incluso uno que podría ser el arqueotipo de un nuevo tipo de Jedi casi perfecto. Así que esto nos demuestra que muy seguramente Qui-Gon Jinn hubiera podido apoyar de una forma similar a Anakin y de una manera muy distinta a lo que lo hizo Kenobi ante sus enormes conflictos que tuvo particularmente con su esposa Padme Amidala a diferencia de lo que hizo Obi-Wan Kenobi entre los sucesos del episodio 2 y el 3. Porque el caso con una persona mayor como lo era Rel Averroes lo demuestra pero también por la suma de su conocimiento en las profecías, su gran experiencia en ellas al igual que su sabiduría en la fuerza pero sobre todo por esa búsqueda constante para renovar a los Jedi desafiando en todo momento al consejo para pensar que podrían actuar de una nueva manera mucho más justa y compasiva con una nueva interpretación del código Jedi que hubieran podido significar mucho sobre todo para un joven como Anakin Skywalker que se sintió perdido y que Qui-Gon Jinn estaba seguro de que estaba destinado a traer un cambio significativo en la galaxia. Qui-Gon pues de cierta manera estaba destinado a ser el instrumento correcto para encauzar estos grandes dones de Anakin pero desgraciadamente no tendría el tiempo suficiente para plasmar esto en vida. Sin embargo es bastante curioso saber que Qui-Gon era pues el maestro ideal para Anakin que en un dado momento se hubiera podido cambiar no solo su historia sino la de toda una galaxia. Pero si también te tienes a conocer esa historia de cómo fue que el Imperio terminó diseminando una verdad falsa sobre cómo murió Anakin Skywalker durante la Orden 66 esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras aventuras que seguramente serán de tu interés y recuerden Master de Star Wars nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo la sombra del Imperio.